La Ciudad de México será sede por segunda ocasión del Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del país europeo. Como preámbulo a la etapa Ciudad de México 2017, que se efectuará el próximo 10 de diciembre, se abrió en el Estadio Palillo Martínez El Village y el Museo de Tour de Francia, donde se exhiben fotografías históricas en formato monumental de los últimos 100 años de esa competencia. Es muy importante para nosotros. La etapa es una historia que empezó en el 2011. La idea era de duplicar un poco lo que organizamos en Francia durante el Tour de France, que se llama la Etapa du Tour, que ahora hay como 15.000 participantes y la idea era de duplicar este concepto en otros países. Y también México es el único país que va a organizar dos etapas este año dentro de una red mundial que reúne 12 países que organizan etapas. Al evento también acudieron expositores y socios expertos en el ramo para dar a conocer las innovaciones del ciclismo. Sabemos que aquí hay un potencial a nivel de corredores y de personas practicando bicicleta. Y pensamos que con un evento como el del domingo próximo y también otra etapa que tuvo lugar en Querétaro, y para el año que viene una tercera y tal vez una cuarta etapa, bueno, una tercera en Acapulco y tal vez una cuarta. Estamos con mucha energía para desarrollar el tema de la bicicleta en México. La etapa Ciudad de México 2017 tendrá como punto de salida y llegada el Autódromo Hermano Rodríguez y contará con dos rutas, una larga con 135 kilómetros e inspirada en la prueba de ciclismo en ruta de los Juegos Olímpicos de México 68 y otra corta con un recorrido de 75 kilómetros. La etapa 2017 en la Ciudad de México contará con la participación de 3.200 competidores amateurs y profesionales. Con información de Ricardo Dillarsa e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.